1, 2, 1, 2, 3 Unas cuantas copas de más me tomé Y todo bailaba al son de mis pies A ti te quiero hablar, no pareces escuchar Sonríes y te vas a otro lugar Dame un cigarro y fuego también Cualquier excusa es buena otra vez Me siento junto a ti, de pronto llega él Y te preguntas de mi por qué eres Nada que perder, nada que ganar Solo una mirada y nada más Nada que perder, nada que ganar Solo una mirada y nada más Me lo presentas, le caigo muy bien Me invito a una copa y a otra después Y ella se largó sin decir adiós Dejándonos solos a los dos Bastante o temprano contigo me lo haré Sé que no eres fácil pero lo conseguiré Y es que soy así ¿Qué le voy a hacer? Hoy me ha salido todo al revés Nada que perder, nada que ganar Solo una mirada y nada más Nada que perder, nada que ganar Solo una mirada y nada más Nada que perder, nada que perder, nada que perder Nada que perder, nada que ganar Solo una mirada y nada más Nada que perder, nada que ganar Solo una mirada y nada más Nada que perder, nada que ganar Solo una mirada y nada más Nada que perder, nada que ganar Solo una mirada y nada más